No me agrada mucho que los músicos de ahorita, los DJs de ahorita, hacen por vender. Hacen música para vender. Creo que la música no es para vender. Me gustaría decir que soy un músico que quiere compartir sus canciones con sus amigos. Que si esto va a las grandes líneas, yo voy a seguir con la misma mentalidad. Voy a compartir la música con los amigos que voy haciendo. Pues me encanta este pedo de la música electrónica. Para mí es una forma de expresión... ...sin barreras. Porque la música electrónica tiene tantos sonidos y tantas formas de hacer algo... ...una música súper diferente. Entonces yo me considero un estudiante mercadotecnia que produce música. La música es un lugar donde las memorias del pasado y el presente se combinan. Entonces le estoy entrando todo. Pues... Muchos generosos. Estoy entrando... ...el house que es el básico, el dubstep. Entonces estoy probando. Pero esto es algo de lo que creo ahorita. ¡Gracias! Eres de la música. ¡Gracias! Gracias por ver el video.